Con tres minutos y tras una persecución que se inició en Miraflores y terminó en Lince, fueron capturados cuatro temibles raqueteros menores de edad. Luego de ser capturados, los delincuentes amenazaron de muerte a sus víctimas. Luego de la persecución, yacían en el piso como cualquier banda de ranqueados delincuentes. Minutos antes de ser capturados, estos cuatro muchachos que no pasan los 17 años, habían asaltado a esta mujer cuando salía de una iglesia en la avenida General Córdoba en Miraflores. Los malhechores intentaron huir a bordo de este tico con placa adulterada, pero los agentes de serenazgos sin fronteras le seguían el paso, y así inició la persecución por las principales vías de Miraflores. Continuó por San Isidro hasta llegar al distrito de Lince. Luego de 20 minutos en la cuadra 13 de la avenida César Vallejo, lograron ser reducidos por la policía. Tiene alicato, yao, desarmado, palanca. En el interior del vehículo no solo se encontró las herramientas con las que cometían sus fechorías, también se halló carteras, celulares y documentos. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Miraflores, pero al ser menores de edad y no tratarse de un homicidio o tráfico de drogas, si es que no son reincidentes, sus ilícitos serán considerados solo como faltas.